Sí, sobre todo... Lucas es nuevo, evidentemente es un torneo nuevo. Es un torneo nuevo. Se va a jugar cada cuatro años, ¿es así? Sí, sí. Cada cuatro años. ¿Dónde se jugaría esto? Para, perdón, una aclaración. El Mundial del Club es 20-25, que es un torneo nuevo y se juega el año que viene, se juega en Estados Unidos. Sí. Pero esto es paralelo a la Copa Intercontinental, que FIFA tiene la intención de que se juegue todos los años, ¿está bien? Esto es el Mundial del Club, ¿qué quiere decir? Perdón, primera pregunta. Emula el formato de la Copa del Mundo, 32 equipos. Ok, primera pregunta. ¿Cuántos equipos hay de España acá? Real Madrid. En realidad son cupos por UEFA. Bien, Real Madrid solo. ¿Qué pasa con el restante equipo? Lo pregunto acá y lo pregunto de Argentina. Argentina van Ríos y Boca. Los de Comebol todavía no están. ¿Qué pasa en las ligas? ¿Qué pasa en los torneos locales? Porque acá juegan equipos por el Mundial y todo lo demás queda todo parado. Los de Comebol todavía no están porque hasta ahora, a ver, primero son los campeones. Hay tres de Comebol que ya están. Son tres brasileños que salieron campeones. Está bien, pero mucho más no va a haber. Suponete que estén Real Madrid-Barcelona. No, no, son seis cupos Comebol. Son seis cupos Comebol. Por ahora están tres brasileños clasificados, que son los únicos que por ahora participan. La famosa Premier League. Palmeiras y Flamengo. La famosa Premier League. ¿Va a ceder a esto y va a dejar de jugarse porque hay dos equipos? A eso voy, por ejemplo. ¿Esto ya está organizado? Sí, está organizado. ¿Está seguro? No lo debo para atrás. Sí, es seguro. 100%. 100% que hay. Yo no puedo creer que la Premier se pare porque hay dos equipos que van a jugar esto. No, no, no. No se para. Se hace en un momento de calendario donde no hay competencia. Para explicar, expliquemos para no confundir. Perdón. El Mundial del Club se juega de corrido. Es un mes que se juega de corrido cuando no hay otra competencia. Se juega a mitad del año que viene. Por lo tanto, es como un Mundial. Es prioritario. La FIFA para. No es que para la Liga. Entonces, ¿qué le falta a River? ¿Qué le falta a Boca? ¿De qué depende de Boca? Bueno, van seis equipos de Conmebol. Sí. Seis equipos. Volvamos la placa anterior. Van seis equipos de Conmebol. Sí. Ya hay tres clasificados por ser campeones. Estos tres campeones. Palmeira 2021, Flamengo 2022, Fluminense 2022. O sea que a cada edición van los últimos cuatro campeones. Más los dos mejores del ranking FIFA que arma para Conmebol, que ahora lo vamos a pasar a mostrar. Ya hay tres clasificados. Es fácil, es simple. Ya hay tres clasificados. Pero después te vamos a decir qué pasa si, por ejemplo, sale campeón Flamengo de la edición 2024. La respuesta es, en vez de ir dos por ranking, van tres por ranking. Bueno, tampoco es complicado. Si repite un campeón, se suma un equipo más por ranking. Van seis equipos de Conmebol. Seis. Punto. Bueno, vamos con los que faltan. Los que faltan van a salir de la tabla FIFA. No tiene nada que ver con el ranking Conmebol de 10 años. No, es un ranking que especialmente lo armó FIFA. ¿Qué determinó FIFA? Que el ranking que va a clasificar a los dos equipos de Conmebol exclusivamente suma puntos por lo hecho en la Copa Libertadores. No sirve la Sudamericana, no sirve la Rancionista. No sirve ningún otro torneo. ¿Y cómo se suma puntos? Tres puntos por partido ganado, un punto por partido empatado, tres puntos por participar y tres puntos por pasar de cada fase. Pasás a octavos, tres puntos. Pasás a cuartos, tres puntos y así. Entonces, primer dato, Boca no puede sumar puntos este año. Juegar a Sudamericana. Entonces, ¿están Boca y River entonces? No, no. River, en este momento, este ranking que está armado con la ayuda de Lambert Lingeri, son los equipos que pueden participar. ¿Por qué? Eliminamos a todos los brasileños. Porque el reglamento dice que no pueden ir más de dos equipos. Pero no entiendo dónde lo pueden alcanzar a Boca. Ya te lo voy a decir. Un segundo, un segundo. Si gana siete partidos, entra. Déjeme terminar. Perdón, ¿no? No hace falta ganar la libertad. Siete partidos tiene que ganar. No hace falta ganar. Seis partidos y un empate. Seis partidos y un empate. Un segundo. No puede ir más de dos. Vamos a terminar. Seis partidos y un empate. Pero ya pasaron dos partidos en la primera ronda. Te quedan cuatro. Tienes que ganar los cuatro, más dos de octavo, más uno de octavo. No hace falta ganar las cuentas. Está todo explicado, Ariel. Te olvidaste una cosa, Ariel. Ariel, está todo explicado. Está todo explicado. Pero no se olvidó una cosa, Ariel. Ariel, saca las cuentas. Pará, no te enojes. Está todo explicado ahí. Sacaste cuatro, pero después para pasar sumás tres puntos más. Claro. Sí, está bien, pero él me dijo que tiene que sumar 20 puntos. Está todo explicado ahí, Ariel. Son casi 30. Si lo podemos decir, lo vamos a poder explicar. Sacamos a todos los equipos brasileños de esta tabla. ¿Por qué? Sí. Como ya hay dos clasificados brasileños. Sí, se pueden, solamente siendo campeón. Ok. Si este año sale campeón Atlético Mineiro, va Atlético Mineiro. Pero por la tabla general, afuera a todos los brasileños. Entonces, sacamos a todos los brasileños con la victoria de ayer de River. River encabeza el ranking FIFA. Sí. Tiene 73 puntos y esta es la tabla que está buena a ver. Fíjate la última columna. Dice máximo. Esto es el máximo sin salir campeón. Porque si salís campeón, vas por campeón. Entonces, a lo máximo que pueda acceder River sin salir campeón es a 116 puntos. Ganando todo lo que le queda, pasando de fase y perdiendo la final por penales. Esto es una quimera porque nadie va a sacar el máximo. Bueno, pero eso es hasta donde puede llegar. Está bien, pero esto no hay que mirar. Sí, hay que mirarlo porque es lo que te permite decir que un equipo está clasificado o no. La pregunta de los hinchas de River. ¿Por qué River no está clasificado? Vos me decís que alguno de estos equipos puede sacar este puntaje. No. No, pero puede sacar un poco menos. A ver, basamos en la realidad. Independiente del Valle, que es un equipo que gana bastante. Puede ganar 45 puntos. Sí, ¿a cuánto puede llegar? ¿A cuánto puede llegar? Puede ganar de local y que saca 30 puntos. Esperá, ¿a cuánto puede llegar? A 88. Bueno, ¿puede llegar a 75? Sí, lo puede pasar. Hagamos la siguiente cuesta. Puede pasar a... Independiente del Valle, 45. Sí. Tiene cuatro partidos más en la zona. No hace falta estar ahí la cuenta. Sí, pero está sacando... A lo máximo que pueda... Pero está sacando las cuentas. A lo máximo que pueda... Está sacando las cuentas. ¿Qué partidos puede ganar? A lo máximo que pueda. Claro, ¿por qué? No se va a poner a contar a quién le gana a quién no. De local puede ganar todos los partidos. Pero está excelente explicado. Está excelente explicado. Si a lo máximo que pueda acceder es a 88, tranquilamente puede sacar 76, 77. Y lo pasa a Boca. ¿Y cuáles serían los tranquilamente que contás vos? De la primera ronda, cuatro partidos. ¿Cuáles ganaría? ¿A Palmeira le gana a los dos? Por ejemplo, ¿a Palmeira le gana a los dos? Sí, puede ganarle. Le puede ganar, sí. Poné que de los cuatro... De local, sacarlo de local. Los de local. Puede ganar los cuatro. Uno es Palmeira. Uno es Palmeira. Tres de local. Dale. Ya ganó nueve puntos. Ya ganó uno. Pasa de ronda son doce. Doce. Octavos. Gana y es bata. Gana quince. Tenés que sumar los tres por pasar también. ¿Ya lo sumé? Ah. Quince. Pasa cuarto, son dieciocho. Está diciendo lo que falta. Gana el de cuarto, son veintiuno. Te conté todo lo de local. Se va a sesenta y... Pero ¿cuál es la duda? Seis. ¿Cuál es la duda? ¿Cuántos puntos puede llegar a sumar Independiente del Valle? Pero no va a ganar todo. Es muy difícil que sea eso. Por eso, si gana todos, 88. Si gana menos, 80. Si gana un poco menos, 75. Pasemos el lío. Si gana un poco menos, 72. River. Con todos esos puntajes lo puede pasar a Boca. River, si gana la Copa, está asegurado. Tiene que llegar a semifinales. Y por ranking tiene un pi medio adentro. Y Boca, en cambio, como no puede sumar más porque no juega la Copa Libertadores, tiene que esperar que Nacional Independiente del Valle pierda. Tiene que llegar. A ver, la forma de que Boca se quede afuera es que Independiente del Valle, por lo que saqué rápido, tiene que llegar a semifinales ganando todos los partidos locales. No. Ahí lo podría pasar. No porque si perdiendo la final llega a 88, tranquilamente puede sumar 72. Estamos hablando de 16 puntos menos. 16 puntos menos. Es un montón. Yo no lo veo. No lo veo. Nacional no lo veo. Yo tampoco. Pero yo no lo veo. No lo veo. Independiente del Valle es el más cercano. Bueno, ahí está. Primera conclu... A ver, primero... El que lo puede pasar es este. Ahí está. Está bien. Sí. Sí. El que más chances tiene, haciendo un cálculo deportivo de cómo vienen jugando, el que más chances tiene de pasar a Boca es Independiente del Valle. ¿Alcanza que lo pase Independiente del Valle? Ahí viene la pregunta clave. ¿Por qué? Voy a dar un dato. Si uno no pone la rivalidad en juego, a Boca le convendría que River sea campeón de esta edición de la Copa Libertadores. Claro. ¿Por qué? Libera un cupo por tabla general. Exacto. Por supuesto, el 99,9% de los hinchas de Boca no van a querer que River sea campeón de la Copa Libertadores. Pero está bueno marcar este dato. Si River es campeón, se va de esta tabla y Boca y otro más pueden ir al Mundial de Club. ¿Boca tenía que alentar por San Lorenzo contra Independiente del Valle? No. Por ejemplo. ¿Por qué? El otro dato es el siguiente. Si sale con esto que acaba de hacer River ayer, que acaba de pasar a Boca, ya Boca no lo puede pasar. Si sale campeón un equipo argentino de la Copa Libertadores que no es River, Boca no va al Mundial de Clubes. Pero perdóname, ¿vos crees que San Lorenzo va a salir campeón de la Copa Libertadores? Bueno, yo estoy dando un dato, pero no estamos diciendo, bueno, vos crees que... Si sale campeón argentino no va, porque... ¿El estudiante puede salir campeón de la Copa Libertadores? ¿Sabiste que ayer te dije que Boca iba a evitar los goles de River contra Nacional? Porque Nacional es otro de los que tiene chance. Nosotros acá estamos viendo cuál es el problema de Boca para entrar. Lo que estamos analizando es eso acá. Todo, porque el hincha de River también... El hincha de River quiere saber porque no está clasificado. Ok. Y las posibilidades de Boca para clasificarse. ¿El máximo peligro de Boca a la...? Haciendo un análisis es Independiente del Valle. Vamos a pasar siete partidos y pasar dos rondas. Bueno, si ganas siete, pasa dos rondas. Bueno, justamente. Pero, perdón, ¿te parece una locura ganar siete partidos? Seis partidos y un empate. Sumás tres puntos también cuando ganás en la fase de eliminatoria, ¿eh? Ganar siete partidos no es de equipo campeón. Te falta también sumar tres. En octavo, a ver, si en octavo vos ganás tus dos partidos... No, esto ya está sumado lo que estás haciendo. Si en octavo vos ganás tus dos partidos... No, no, vos tenés que sumarlo. Acá no le sumaste el triunfo con San Lorenzo. No, vos tenés que sumarlo. Está sumado, está sumado. Está sumado con San Lorenzo. Pero después vos para... En la tabla actual, está. Claro, me cuentan los tres locales, pero uno es Palmeiras. No, pero después tenés que sumar tres. Ságan uno de local con San Lorenzo. Pasar las fases, son tres. Pasar octavos, son tres. Exacto. Sí, sí, ya lo conté. ¿Lo contaste? ¿Sigo? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. A ver, sacá. Ganá los dos de local. Sí, ya lo dijimos que no faltan tres partidos de local independiente. Uno es que lo jugó. Ya jugó uno y le ganó a San Lorenzo. Le faltan dos. Suponete que independiente de base... Le quedan dos de local. Gane los dos de local que le quedan. Seis puntos más. Si uno es Palmeiras. Dale, seis puntos más. ¿Cuánto puede sumar? No le puede ganar a San Lorenzo. ¿No le puede ganar a San Lorenzo acá? Claro que sí. Bueno, te lo tomo. ¿Nueve puntos? Sí, dale. Pasa de fase, doce. Pasa de fase, doce. ¿Ya jugó? Pasa de fase, doce. Ya está contado de local. Nueve. Pasa de local, doce. Doce. Jugás octavos. Dale, cuatro puntos. Ganás uno. Y empatás uno. Le estás contando... Y bueno, pero entonces... Bueno, dale. Siete y doce, diecinueve. No, no, ya tenés doce. Doce y diecinueve. Ahí ya pasaste a cuarto de final. Siguiente fase, dale. Siguiente fase. Pasa uno y pierde uno. Veintidós. No, no. Y siete más seis. Gana uno y pierde uno y pasa. Gana uno, pierde uno y pasa. Estamos analizando. Veintitrés. Ya me inflan los números como loco. Y bueno, gana uno y pierde uno. Y pasa. Me inflan los números como loco. No es fácil, pero es posible. Veintiséis. Te digo una cosa. Boca, Boca, la temporada pasada, pasó sumando lo menos posible. Ya hablábamos. Porque sumaba dos puntos. Era dos de bate, va a pasar cinco. Ahora que ya fuimos a la matemática. Tiene que estar, para redondear, porque él me infla los números y yo trato de ser lo más real posible. Es el ranking así, es el ranking así, Ariel. Tiene que llegar cuarto de final, semifinales, ganando mucho. Sí. O sea, cuarto, más o menos. ¿Cerramos ahí? En este momento, ¿qué está? A veintis... Seis puntos está. Está a veintiséis puntos. Y bueno. Dijimos que puede sumar doce más en la fase de grupo. El tema sería si está a quince puntos. Si está a quince puntos, se lo come. Ahí sí. Bueno, por eso, a ver. Pero estando a veintis... Primera conclusión. Primera conclusión. ¿Es muy probable que Boca vaya por el ranking? Sí. Sí, es muy probable. Es muy probable. Pero, pero... Pero mirá al que me dice el pase. Hay que saber. El dato hay que darlo. Por lo que me diga. No, Sarriza no tiene chances al campeón. Entiendo igual que si Sarriza le campeón con otro técnico, sería un momento muy duro para los que bancaron en suba. Voy a resumirlo. No se puede decir. Lo primero que pensé. Sería terrible, ¿no? No se puede decir. ¿Y estudiante? Este es más para el gringo y más de corte. Nos vamos al corte y se la digo al gringo. Dale. Octavo de final. Independiente del Valle. Contra un equipo, ¿qué puede ser? ¿Un brasileño? Ponerle. Sí, Mineiro. ¿Quién pasa segundo del grupo de River? Libertad Nacional. Tranquil, no te voy a tocar. Va maletín a Brasil. Va maletín. Porque hay 40 millones para clasificar. Yo te lo voy a resumir. Va maleta. Va maleta. Te lo voy a resumir. Te lo voy a resumir así. Queda con el gringo en el corte. A la gringo. La aplicación de Lucas fue muy buena y es clara, además. Es clara con la tabla. Ahora, yo te lo voy a resumir así. Necesita ganar. Independiente del Valle necesita ganar 7 partidos y llegar a semifinal. ¿7 de cuántos? ¿7 de cuántos? 7 de 4, 6, 8, 10, 11. Bueno, 7 partidos y llegar a semifinal. ¿Por eso? Es un montón. Es difícil, sí. Es imposible. Bueno, pasando limpio. Llegó Barcelona de Ecuador. River y Boca. La central de Copa Libertad hace poquito. River y Boca tienen un pie medio adentro del Mundial de Clubes. Que se va a jugar el año que viene. Que va a ser un medio corrido. Y que se va a jugar a la final. Claro. Independiente del Valle llegó a una final. Que se puede jugar con el Manchester City, el Real Madrid, el Chelsea, el Benfica de Di María. Bueno, esto es clave también porque digo, yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas de cuando llegue la fecha del Mundial de Clubes. Están seguros que se juegue. Están arriba. Sí, estoy 100% seguro que se juegue. Sí, ya está bien. De hecho, de hecho, el dato que yo te daba es el proyecto de FIFA. ¿Por qué ser campeón de esta Copa Libertadores te accede a dos Mundiales? Uno es el Mundial de Clubes de 2005 que se va a jugar a cuatro años. Te toca el 2025. Y el otro es la nueva Copa Intercontinental. Eso es lo que le dije. Se juega igual. Sí, ya está organizada. Sí, se juega igual. De hecho, se definió. Es nueva. La Copa Intercontinental 2024 es nueva. Arrancan jugando campeón de África o campeón de Asia. Se sortea. ¿Cuál de los dos? Contra el campeón de Oceanía. En un estadio de los dos. O en el de África o en el de Oceanía. No se juega en un estadio neutral. El que pasa juega contra el campeón de África o de Asia porque se va a sortear. Un año el de África tiene que hacer una fase más. Un año una fase menos. Bueno, y por el lado de Conbebol arrancás jugando con el de CONCACAF. Claro. Con el campeón de la CONCACAF. Ese formato es mucho más conocido para nosotros. Pero o jugás de local o jugás de visitante. Se sortea a un solo partido. Y el que pasa después va a tener que jugar tres veces esta vez el campeón de Sudamérica. Ya no juega más dos partidos. Juega con el campeón de CONCACAF. Si pasa juega con el campeón de África, Asia o Oceanía. Y el que pasa a una final con el campeón de Europa. ¿Cuál fue el acuerdo de Europa? Yo te juego en el Intercontinental. Uno solo. Pero un solo partido. Yo entro en la final. Bueno. Entonces el campeón de esta Libertadores tiene Copa Intercontinental y Mundial de Clubes. No, el campeón de la Copa de Libertadores de verdad que le entra plata por todos lados y encima juega los torneos más importantes. Una fortuna. Una fortuna. Una fortuna total. Disparás más la diferencia de los clubes con respecto de los demás de las ligas. Pero ese es otro tema que quiero dar. Y dejo abierto algo. Dejo abierto algo. Picante. Si hay empate en puntos, al día de hoy no veo un lugar ni un desempate. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es un problema eso. Que aclaren bien de dónde salen los puntos. No, no. Que aclaren bien si salen. Es fundamental. Si empatan, ¿quién pasa? No, bueno, está bien, pero qué sé yo. Imagino que será el que mejor se te llegue. Si no miraron la tabla esta antes de decir... Porque vos tenés mucha forma de hacerlo. O sea, si vos estás queriendo meter a River y Boca, mirás la tabla y decís, ah, vamos con River, vamos con esta tabla. La tabla me parece correcta. Sé claro. Me parece correcta la tabla. Sé claros en cuanto a eso. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias! ¡Gracias!